¡Panolito Vía! ¡Panolito Vía! ¡Panolito Vía! Un baño gritó se regalé un cava, un barrio de Pichiner un baño gritó te regalé un bol ratito se sentí conmte El bañalito muy especial, porque bañal te quiero llevar, el bañalito muy especial, porque bañal te quiero llevar. En las alas del maruelo, me entregué mi corazón, escondido entre las flores de mandito lumiado. En las alas del maruelo, me entregué mi corazón, escondido entre las flores de mandito lumiado. Suena moco, suena marima, para bailar este curla, suena puro, suena pasada, para bailar este curla.